...que no podía respirar y que se moría de nores, de que se ahogaba. ¿El niño le hizo así a la niña? Sí, y luego dijo que se moría de eso. ¿Quién dijo? La niña, porque la ahogó el niño. ¿Y por qué hizo eso el niño? Porque él es pelionero también y tocó. ¿Y nadie lo vio? Solo la niña de abajo. Ay, chiquillo, pelionero perrucho, ¿eh? Eso también está mal, Sofía. ¡No! ¿Y tú qué hiciste, mi amor? Yo solo escuché lo que dijo la niña. ¿Y lloró la niña? Sí, porque la ahogó el niño. ¿Y no le dijo a su mamá? ¿Qué? ¿Y no fue a decirle a su mamá? ¿Quién? La niña. ¿Qué? ¿La niña no fue y le dijo a su mamá? No, es que luego, luego yo le dije, le dijo mi abuelita los papás del niño. Ah, ¿tu abuelita le dijo? Ajá. Ah, bueno. A los papás del niño. ¿Y qué hicieron? Y luego, cuando vino el niño, sus papás lo regañaron. Qué bueno, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú le dijiste a tu abuelita o tu abuelita vio? ¿O qué? No, mi abuelita no vio, yo le dije. Ah, qué bueno, Sofí, muy bien. Qué bueno que le dijiste a tu abuelita. ¿Ve, mi amor? Muy buena, niña. No, mi abuelita no vio, yo le dije.